Venimos a la Jule a hacer una compra con Ibota. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Gracias por estar aquí y ahora sí, nos fuimos a la Jule Asco, como les dije al principio del video, a hacer nuestra compra de Ibota. No les pude estar grabando dentro de la tienda ya que estaba súper súper ocupada la tienda. Había muchísima gente y por cualquier lado que volteaba iba a la línea, había grupos de gente comprando. Se me hizo muy difícil estar grabando y como iba solita, pues no tenía ninguno de mis ayudantes, ¿verdad? Para que me estuviera grabando en lo que yo les explicaba o distrayendo, ¿verdad? Pero sí, les voy a explicar cada artículo, cuánto es lo que costaba. Todo esto estaba en especial en la tienda Jule, Asco y Afiliados y también tenían reembolsos de Ibota, ¿verdad? Vamos a comenzar aquí con el Body Armor, que es esta bebida que está aquí atrás. Esta se llama Body Armor. Es más o menos como el Gittery, si no lo han probado. Estos estaban en especial esta semana a $1.69 y había un cupón en el Just For You, en la cuenta de Jule, Asco, que estaban compra uno y uno gratis. Eso nos estuvo saliendo a $1.69 y Bota tenía un reembolso de $1.50 cuando comprabas dos, ¿verdad? Vamos a seguir con el Mason Perrier, que es estas aguas aquí atrás, aguas de sabor, Sparkling Waters, estas que están aquí, son tres. Estas estaban en especial esta semana a $4.99 y Bota tenía un reembolso de $2.00 por cada una. Cuando comprabas tres, también te daban adicional $1.00 de bonos. En total estuve recibiendo $7.00 de Ibota por las tres cajas. Aquí atrás pueden mirar una, dos y tres. Todas son Sparkling Waters. Estuve recibiendo $7.00 en Ibota por comprar las tres. Y era límite de tres. Ahora continuamos con la sangría. Estas están en la tienda Jule, en esta semana en especial. Compra cuatro a cinco. Estaban a $1.25 cada una. Estas dos, $1.25 cada una. Y Bota te regresaba $1.00 de reembolso por comprar las dos. Tenías que comprar dos y te regresaban $1.00. Al igual que la sidral, que es esta que está aquí. Estas también estaban incluidas en este especial. A $1.25 cada una. Ibota nos estuvo regresando $1.00 por comprar las dos. Tenías que comprar dos para que te regresara $1.00. Seguimos con el Star, que es este que está aquí. Este estaba en especial a $3.00 en la Jule Asco. $3.00. Pero Ibota tenía un reembolso de $4.99. Este de aquí hubo Money Maker. En este de aquí, de Star, nos estuvo regresando $4.99. Seguimos con los yogures Too Good, que son estos que están aquí. Estos yogures esta semana están en especial a $0.99 cada uno. Y Ibota nos regresó $1.00 por comprar dos. Seguimos con las galletitas de desayuno Velvita, que son estos que están aquí. Las Velvita esta semana están en especial $1.99, límite de dos. Solamente podíamos traer dos a $1.99, después se subía a precio regular. Era de $5.99, pero como les digo, esta semana estaban en especial $1.99, límite de dos solamente. Y para esas, Ibota nos estuvo regresando $1.00 por cada una. En total nos regresó $2.00. Era límite de dos para esas, como les digo, en la Jewel Us Go. Al igual que las galletas estas Sandys, que son estas que están aquí. Esas también estaban incluidas en el precio de $1.99, límite de dos. Y Ibota nos estuvo regresando $3.00. $1.50 por cada una de esas galletitas, de esos paquetes de galleta. Seguimos con la salsa Herdes, que es esta que está aquí. Esta salsa Herdes, que es la de aguacate. Avocado hot sauce. Para esos, Ibota tenía un reembolso de $1.00 cada una. Y esta semana en la Jewel, estaban $3.99 en especial. Compra una y una gratis. Nos dieron una gratis. Solamente pagamos $3.99 por esas dos. Y Ibota nos regresó $2.00 por esas. Nos salió a $1.99 por las dos botellitas de salsa. Seguimos aquí con el yogur este, Cleo. Son como barritas de yogur, cubiertas con chocolate. Estas estaban a $6.49 y había un reembolso de Ibota de $1.25. Para el Life Cuisine, que es esta que está aquí. Life Cuisine, estas están a $5.99 y había un reembolso de Ibota de $1.00. Para la lasaña, Michael Angelos, que es esta que está aquí. Es tamaño individual. Estas están en especial esta semana a $3.99 en la tienda Jewel. Ibota tenía un reembolso de $1.50. Para las Polish Sausages, que son estas que están aquí. Estas estaban en especial en la Jewel a $6.99 y Ibota nos regresó $1.00 por este paquete de Sausages. Seguimos con los yogures Nosa. Estos yogures esta semana estaban en especial en la Jewel Asco a $0.99 cada uno. Pero Ibota nos regresaba $1.99 cuando comprábamos dos. Estos nos salieron completamente gratis también. Y para terminar, el Hummus Lantana es este Hummus de frijol negro. Este estaba en especial esta semana a $4.49. Ibota nos regresó $1.25. Ahora sí, por todo esto, estuvimos pagando, después de los descuentos de la tienda, $67.53. Pero Ibota nos estuvo regresando, ya después de que metimos el recibo y nos dio el bono del dólar extra del Mason Perrier, nos estuvo regresando $30.48. Haciendo nuestro total final por todo esto, $37.05. Si lo dividimos por los 25 productos, sería $1.48 cada uno. Que se me hace buenísimo, buenísimo precio, $1.48 por cada artículo. $37.00, no se me hace nada mal por todo esto que trajimos. Ya que saben que normalmente lo que componíamos son productos de belleza, productos de cuidado personal. Pero como yo les expliqué, para mis viernes de Ibota, yo voy a estar tratando de hacer compras en productos de comida, ¿verdad? Ya sé que a lo mejor muchos de estos productos, dirían ustedes, pues son galletas y cosas para tomar y así. Pero son productos que se usan, ¿verdad? También al igual, como les dije, para snacks o un dessert. Y cuando nos regresan todo el dinero de Ibota, ese dinero lo podemos reciclar o rolar, como diría equipo cuponero, rolando, rolando. Lo podemos rolar para poder comprar otras cosas que necesitamos, como verduras, fruta o carne, ¿verdad? Entonces, sí. Yo aquí en mi casa, yo ya tengo verduras, tengo carnes. Entonces, me traje estos productos que me salían a muchísimo mejor precio usando Ibota para poderles traer a ustedes los especiales solamente usando la aplicación de Ibota. Si no la tienes, te invito a que te registres. Aquí están mis códigos para Ibota y Fetch Rewards. Y también te dejo en la caja de descripción el enlace para que te apuntes. Recuerda que cuando te apuntas usando mi código, recibes un bonus por usar mi código. Al igual que yo también recibo un bonus pequeñito, ¿verdad? Pero los dos nos beneficiamos. Espero que se puedan registrar, ¿verdad? Si no están registrados. Y si ya tienen la cuenta de Ibota y Fetch Rewards, les invito a que hagan algunas de estas compras para que puedan ahorrarse un poquito más de dinero, ¿verdad? Para así poder ayudar a su familia a tener productos que son comestibles y no solamente productos de belleza, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos al final del video. Déjenme saber qué les pareció esta compra de Ibota, de este viernes de Ibota. Y déjenme saber en los comentarios si piensan hacerla, si han tratado de coponear usando Ibota para productos de comida o que este otro tipo de videos quisieran mirar, ¿verdad? O si quisieran que hiciera Ibota en otras tiendas. Déjenme saber el nombre de la tienda para ver si yo tengo aquí en mi área y mirar qué productos nos salen a buen precio, ¿verdad? Y qué nos conviene traer. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo el amor y todo el apoyo. No se les olvide darme un like y dejar su comentario. Recuerden que ya casi estamos cerquitos de los mil suscriptores. Cuando lleguemos vamos a estar haciendo un sorteo como agradecimiento. Muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el amor. Y nos vemos a la próxima. Bye.